La mañana del viernes, 1 de febrero, se registró una fuerte movilización por parte de distintas agencias del orden en este condado, y es que autoridades del Escuadrón de Crímenes Violentos de Star señalaron que alrededor de las 9 de la mañana se reportó un enfrentamiento a balazos en territorio mexicano, muy cerca de los límites de los condados Star y Zapata. Autoridades del Departamento de Seguridad Pública, DPS, aguaciles de los condados Star y Zapata, guardabosques, oficiales de la Patrulla Fronteriza, elementos del Escuadrón de Crímenes Violentos de Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, se unieron para hacer un cerco policíaco ubicándose algunos en el Parque de la Presa Falcón, otros cerca al cruce fronterizo y finalmente patrulleros custodiaban la carretera 83 ya que se presumía que los hombres armados cruzarían a territorio americano. Por aire, tierra y agua, las autoridades estuvieron atentas a este suceso y finalmente se dijo que en territorio estadounidense no sucedió ningún ilícito. Con esto, quedó comprobado que las autoridades del sur de Texas están bien coordinadas y en situaciones como la anterior, es primordial brindarle la seguridad a los ciudadanos que habitan en la franja fronteriza.